Digo yo soy perro, todos tus huesos voy en pierro Era muy bestia, no respeta, yo me volteé y leí en la reta Y es que soy cosita seria, y es que soy cosita seria No tengo pelos en la lengua, ya superé que dirán No tengo pelos en la lengua, ya superé que dirán Cosita, cosita, cosita seria Cosita, cosita, cosita seria Cosita, cosita, cosita seria Cosita, cosita, cosita seria